Hola a todos, soy Conceo74, estamos aquí en la zona de disparo y vamos a realizar una agrupación con el cometa Fusion. Estamos a una distancia de aproximadamente unos 30 metros, ahí tenemos hacia donde vamos a disparar y ahora vamos a dar una vuelta a la cámara para que veáis donde está situado nuestro tirador, ¿de acuerdo? Vamos a levantar poco a poco la cámara y ahí tenemos a nuestro tirador, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejamos la cámara a su sitio y ahora enseguida estoy con vosotros. ¡Gracias! Bueno, chavales, como podéis ver, no está nada mal, ¿no? Bueno, se ha añadido un poquito a la derecha, pero la agrupación se puede considerar bastante buena, ¿no? Ha habido tres ochos, muy buenos, dos siete y dos en el límite entre el siete y el seis, ¿no? No está nada mal. Bueno, nada, espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo si queréis. Un saludo de Antares 23 y 574.